No has de sufrir si escuchas de mis quince años el cantar Y ausente desde las cosas mi adolescencia fue a soñar Capricho fue que sin querer ya preparaba este amor Por eso sí, yo te lo cuento, te lo canto una media voz Por eso sí, yo te lo cuento, te lo canto una media voz Y mis manos en tu cintura, pero mírame con dulzor Porque tienes la aventura de ser tu mi mejor canción Y mis manos en tu cintura, pero mírame con dulzor Porque tienes la aventura de ser tu mi mejor canción El chique es que yo conocí algo nuevo, yo busqué Y cuando al fin yo te hallé en mi plegaria pude comprender Que eras tú la forma que olvidaba mi soñar Más este amor es una pena que siendo hermoso tenga un final Más este amor es una pena que siendo hermoso tenga un final Y mis manos en tu cintura, pero mírame con dulzor Porque tienes la aventura de ser tu mi mejor canción Y mis manos en tu cintura, pero mírame con dulzor Porque tienes la aventura de ser tu mi mejor canción Y mis manos en tu cintura, pero mírame con dulzor